Desde la Secretaría de Educación del Departamento llegaron las directrices para la población educativa que inicia clases este 17 de enero de manera presencial y sin ninguna restricción de número de estudiantes. La Secretaría de Educación Departamental es clara y el Ministerio de Educación Nacional, el calendario escolar para todo el Departamento de Antioquia y para todo Colombia inicia el 17 de enero, presencialidad 100%, no hay ninguna restricción con relación a las variantes de COVID-19 que se estén presentando en la actualidad. Inicialmente tenemos la educación tradicional que hace parte de todas las instituciones educativas urbanas y rurales, de los centros educativos también rurales y modelos flexibles como las posprimarias que se implementaron con el fin de que los estudiantes de la zona rural no se desplacen hacia la zona urbana para terminar sus estudios sino que tengan la posibilidad de continuar con sus estudios en las mismas veredas. Tenemos modelos flexibles como sabatino y nocturno para aquellas personas que son mayores de 18 años y que hayan estado fuera del sistema educativo por más de dos años. El derecho de todo niño, niña y adolescente en edad escolar es educarse, lo que significa que los padres deben respetar este derecho, que además es gratuito y hay programas que ayudan con recursos a las familias más vulnerables. Es por ello que las entidades encargadas de esta población están preocupadas por la deserción escolar que ha conllevado la pandemia. Se ha venido presentando una problemática en la comunidad urraeña y es que la mayoría de estudiantes que ahorita por la pandemia y por todo el proceso que nos tocó vivir a todos los colombianos accedieron a trabajos y quieren seguir en las labores y descuidar un poco todo el proceso educativo. Desde la comisaría de familia lo primero que queremos indicarle a toda la comunidad urraeña es que el derecho a la educación es un derecho fundamental para nuestros niños, niñas y adolescentes. Los padres de familias que incurren en una vulneración de derechos al no matricularlos o al no permitir el acceso de sus hijos al sistema educativo pueden ser denunciados y esto acarrea como todos los procesos pertinentes de vulneración. Todavía hay cupos en las diferentes instituciones y centros educativos rurales y urbanos del municipio para los niños, niñas y adolescentes que no estén matriculados. Para cualquier inquietud o duda, acerques a la Secretaría de Educación del municipio en la ciudadela educativa y cultural Penderisco. Nos han estado preguntando mucho con relación al preescolar. La normal superior Sagrada Familia tiene el cupo ya lleno, por ende invitamos a la comunidad que aún ha matriculado a los niños para iniciar preescolar, que se acerquen a la institución educativa J. Iván Cabez Gutiérrez, inicialmente a la Cacique Toné y a la Elena Benítez Vélez, que son sus dos sedes anexas, para que puedan matricular a los niños en el preescolar. Invitamos también a la comunidad a que se acerquen a la institución educativa rural Jaipera también. El preescolar también tiene las puertas abiertas, como también tiene el preescolar abierto, la institución educativa rural Valentina Figueroa y las otras instituciones educativas rurales, como es la Caldacia y los centros educativos rurales, como lo son La Venta, Vázquez y 20 de Julio.